Héctor Tricosho, un aplauso bien grande Vamos a ver si se acuerdan de esta Te han dicho que soy frívolo y vacío Que soy como el lobo que casa y se va Un lobo domesticado, un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado, un lobo enamorado Tú me serás fiel Y que viva la salsa, caramba Usted no muere Te han dicho de mí Una y tantas cosas Que tengas cuidado Para no caer Que es trampa mi amor Que anzuelo mis rosas Pero es tan sencillo Lo que quiero ser Y canta mi pueblo otra vez Un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo enamorado Tú me serás fiel Tú me serás fiel Te han dicho que soy Te han dicho que soy frívolo y vacío Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tú me serás fiel Que tenga cuidado Para no caer Para no caer Para no caer Pero que es trampa mi amor Pero es tan sencillo Mírame a mí lo que quiero ser Mírame a mí lo que quiero ser Mírame a mí lo que quiero ser Mírame a mí lobo domesticado Tú me serás fiel Y la gente me pregunta Que como Está gozando Yo le digo que está gozando Que yo Así que Vamos Héctor Tricoche Sabroso